Soledad mi amor Dime mamita Soledad mi amor, voy tarde para el trabajo Me voy, mire cámbiese para que vaya para el colegio mi amor Ahí queda Jorge o yo Si mamita tranquila, yo te lo cuido Dios me la bendiga mi amor, cuídese mucho Por supuesto mamita, pero hoy el va a ser muy mio Jorge mi amor, me voy, se me hizo tarde Mi amor, parece, mire la hora que Gino se ha levantado No mi amor, ya me voy a levantar Ahí quedó la niña mi amor, nos vemos más tarde Cuídese un beso, lo quiero mucho Para eso me da todo Y la niña esa Guau, mi papito quedó sola Ah, se me quedó el monedero Y tan lejos que estoy de la casa No, me voy a buscarlo Papito Mi mami dijo que me llevará al colegio Es que ese mejor Tú le ver Ay papi Mira que mi mamá se fue y estamos los dos solitos Le provoca otra cosita Bueno Soleá, a mí me hace el favor y me respeta Mire que yo soy su padrastro, ¿no? Y mis ojos Y mi amor Está solamente para su mamá Ya sabe Vaya vestirse rápido Que toca ir a llevar al colegio Bueno papito Tú Te lo pierdes Ok Por poquito caigo Es que está demasiado rica Lástima que me jastra Ven papi Yo sé que me estás observando, ¿no? Venga ¿Y su mamá? ¿Mi mamá? Mi mamá está trabajando ¿Vamos? No, eso no piensa la niña cuando viene Soledad ¿Qué está pasando? Mami Amor ¿Qué hiciste Soledad? Mamita fue el que me sedujo ¡Cállate! Jorge ¿Así me pagas? Todo lo que yo te di Se me van los dos de mi casa Ahora mismo Jorge Recóganme y se me van Mi amor Perdóname Yo no quería hacerlo Las tentaciones me pudieron mi amor Ya no quería hacerlo ¡Bien! 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 Es que ha sido un buen God